El mes de junio, las tarifas aprobadas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, o Ciptel, para el servicio de telefonía que presta Telefónica del Perú, tendrá una reducción de 0,61%, en promedio explicado por la aplicación de un nuevo factor de productividad. Esa menor tarifa será aplicada en los cargos por instalación de líneas, conocido como canasta de servicios C, la renta mensual y llamadas locales, conocido como canasta D, y las llamadas de larga distancia nacional e internacional, llamados canasta E. Según Ciptel, las reducciones generarán en total ahorros de 5,6 millones de soles al año a los usuarios. La medida beneficiará a 182.106 hogares y a cerca del 62% de las llamadas de larga distancia internacional realizadas en el Perú en la modalidad de discado directo. El abaratamiento será también para las llamadas de larga distancia para Estados Unidos, Canadá, América, México, Venezuela, España y Europa.